Camila Camila está decepcionada ¿Qué le puede decir Camila a usted a ella? Yo a la Nayarit tantas veces le ha dicho ¿Qué le ha dicho? Que cambelle su modo porque por veces le ha visto como ha tratado Cambellarlo, cambellarlo No, está bien Cada quien hable como quien le dice Son son realices A mí me gusta entonces porque ella ha visto como ha tratado a las personas y se siente bien Entonces para mí no está no está bien Y hasta a usted le dije que ahora anda bien perdida que no quiere ni venir Ella dijo voy a hablar con mi prima eso fue lo que dijo Camila cuando estábamos diciendo que no sé qué te ha pasado ¿Qué le ha dicho de eso de la mañana si estuvieron hablando de eso? Nada malo hija, solo que qué te pasaba después del viaje que has venido bien desanimada para venir, para estar aquí o sea venís cuando solo decís Choco anotame o cuánto es Choco y ya y yo con eso Casi siempre después de un viaje era un bajón No pero va a estar faltando no va hasta ahora Ahora como ha venido si nunca creo que estaba así porque ahora sí la verdad que creo que ni la Jenny te dice nada porque pues si va como que vea ella Bueno yo le pregunte a la Jenny ahora mira la Nayel no va a venir no sé me dijo ahí le dije yo a la Jenny ay la Nayel yo ya no sé la verdad que onda Y vino solo para aclarar aquí conmigo No Si me dijo Mañana lo voy a ver me dijo Usted ha hablado unas cositas Y nos vemos Si fuera de que yo quisiera aclarar eso no lo dicen en cámara Ah o sea que afuera me vas a agarrar No pero este yo anoche hablé con mi mami y yo le dije pero el hecho de que no le haya dicho a usted de que No no le dijiste anoche No le dije mire dígale a cámara No porque yo le pregunté no va a venir y me dijo yo no sé me dijo Me refiero que yo hable con ella Ay sabes que me dijo la Jenny sabes que me dijo le llamo no déjala que duerma le dije a lo mejor lo que hace falta ¿Qué vas a hacer papacito? ¿Me das agüita? Yo siempre Siempre que vamos a venir aquí va a trabajar siempre me levanto antes entonces yo me baño ya cuando yo me he bañado y todo Yo digo a la Nayeli Nayeli no vas ayer Está bien, está bien, está bien La chavita Espérame que estoy bien ¿La Jenny está hablando? Pues sí Vamos bien hija Siempre que Siempre que yo me me voy a bañar y a cambiar ya cuando yo estoy lista sé que todavía falta para que llegue la hora que nos han pedido ahí Le digo Nayeli anda a bañarte ya va a ser hora de irnos Si ya voy a ir que no sé qué ya me voy a bañar Entonces tu problema dos veces le hablo nomás y si ya nos levanta pues ahí va Ajá cabalo Pero a veces sí bueno yo no digo no le comento nada pero yo a veces no sé por qué le pasa porque bueno sí sé que le pasa pero ella no ha sido así de irresponsable pues siempre ha estado ahí trabajando Siempre ha ido Hasta en su peor el momento Ajá siempre ha ido ahí a hacer ejercicio aunque como diga ella o le digan que hace la paja pero la buena mañana hizo música y haciendo ahí este la paja digamos pero ahora pues dormir se queda durmiendo creo yo porque ya de las cinco estaba despierta pero ajá la primera pero ahora pusieron música ¿Quién puso vos? ¿Quién? Choco Ah Choco puso suave 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 y música decente suave y música decente un martillazo ¿Quién puso suave si te decía a las cinco? ¿Quién puso suave o no? ¿Quién puso suave que era para dos y media para dos y media para su horario a las once de la mañana Estaba meditando ¿De qué papá? Domingo, Domingo, yo te hablé desde principio ¿cómo? De qué ¡Ah! es cierto ¡Tía Ayane! ¡Ven, Dani ¿Cuál narita? Ah, es que iban a hacerlo eso Si te vas a encerrar con la tía Ayane ahorita te perdonamos eso Henry ¿De una? ¿Al dónde? El baño Ahí viene, ahí viene yo traigo unas cosas que traje para retos yo digo que es para retos porque no traje para todos estaría perfecto no sé qué planes tiene pues mire, primeramente primeramente la comida se suponía que ya tendría que estar lista a esta hora porque son las 12 y 30 pero hay un pero malo de dejarle la misión bien me dijo pero primero fallamos fallamos de la misión que otorgó Marco, fallamos con la tortillera número uno o sea, en otras palabras no vino a ver si encuentro a alguien que sepa hacer tortillas alguien que sepa hacer tortillas y que quiera hacer tortillas ahorita rapidito vaya, entonces fallamos con la tortillera para comenzar no se presenta la tortillera luego la que había elegido como encargada si no me equivoco fue la Jennifer resulta que ajá, pero encargada número uno creo que era la Jennifer segunda la Andrea y tercero la tortillera pues resulta que la encargada número uno tenía que haberse presentado a las 6 de la mañana dijo que a preparar ya toda la carne y todo resulta que iba llegando a las 7 y 40 de la mañana y entonces dijo la mexicana saco la carne yo para que vaya ya dando el punto le dije yo no porque la responsabilidad es de ella entonces llegó tarde la encargada número 2 iba llegando 5 minutos después de la encargada número 1 la encargada número 3 la encargada número 3 no llegó va a costarle un capulín ahí viene una tortillera experta hablando de hablando de tortillera Marco hablando de tortillera llegó la tortillera número 1 pero mire aquí está algo bien bonito que me pasó es ver todo lo que tienen y verlo en videos y venir por la calle y verlo en persona yo les decía no, es aquí oh, ahí es la casa de la chiquilina ahí está la tienda de la chiquilina es bien bonito bien bonito llegar ahí a la casa de las bichas casa de las muñecas ay, muñecas muñecas diabólicas es que de todo tipo hay muñecas la verdad hay muñeca hay muñeca hay muñeca roxana hay muñeca barbie pero sí es bonito es bien bonito verlo ya en persona ver todo esto verlo en videos en videos verlo en persona es hermoso ver a la mona es hermoso ay, llegó la mona también la mona la mona con la mona adentro cuando está embarazada es la belleza real de una mona mire la cara que le da y te abro y te abro y te abro y te abro mire el diablo ay vine por Marcos vine por él también gordita la mona gordita le vamos a decir ahora quita gordita quita bien gordita mona porque está tan gorda quedó de venir Bessy también y a Jocelyn viene en camino pero si va a venir la Bessy porque la Bessy ese quedó en venir obviamente la foto Memo quedó en venir es que si va a venir o no va a venir dijo que sí me dijo que iba a venir pero la Bessy no no, tal vez que me dijo la confirmación de la semana pasada ajá, sí pero medio que la estaban cuidando allá una prima pues sí tal vez por un ratito aunque sea solo saludar tal vez yo que no ajá, es que sí están malos vaya, entonces entonces la Jocelyn la Chikling la Mona la Ale la Ale también dijo Ale, sí tú me confirmaste que venía la Ale yo le escribí pero no me confirmó solo me dijo que yo con gente casada que ya estaba aquí ah, pues iba a venir entonces pero dijo que tenía que lavar los trastes y la ropa primero seguramente no hay nada no le tocaba ir porque no hay agua no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada no hace nada solo agarrar la moto y llevar pero en verdad yo estoy estos muchachos me venían diciendo ya calma te da un paro cardíaco cuando veía metalillo ya los videos de metalillo oh ya estoy aquí hey, cuánto falta es como un niño chiquito pero es muy bonito como suscriptor esta sensación es venir es venir patear los terrenos que solo ven videos sí, conocer porque mucha gente nosotros los vemos a ustedes como artistas son artistas no se la crean no se sientan actores actores su yo sé se ve y se nota quita la tapadera por favor muy diferente tener una conversación vernos el video y ya vernos un teléfono vamos bien si, ajá las mismas personas que tú ves en video porque mucha gente dice es que no somos viejitos y en fuera de cámara son muy pesados especialmente la norma es bien sangrona sí, sí, sí vamos nos casamos de flip flip jajaja normal no estamos en cámara estamos en cámara estamos en cámara vamos bien vamos bien vamos bien expectativa realidad jajaja vamos bien vamos bien ah ok tercer punto Marco había más sí, había más ajá para pasar al diablo que ese sí tiene cola ajá que le pisen tercer punto Marco y el más lamentable bueno aparte de sí, exacto usted dejó de encargar a Jennifer a Jennifer a Jennifer tenía que ser pues resulta de que vaya en la mañana llegó y supuestamente iba a marinar la carne y le dije yo que vas a usar para marinar la carne aquí voy a sacar todo me dijo llegó verdad adiós